Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal. Yo soy Silvia de Zulivanstuff. Bienvenidas a las nuevas suscriptoras y a las que no, también. Antes de que empiecen a ver el video, en lo que estoy editándolo, me di cuenta que está súper borroso. No me di cuenta hasta ahorita, espero que así lo puedan disfrutar un poquito. Es el único día que puedo ya para editar, digo, para grabar, para editar y para que esté listo para el lunes. Otro día no puedo, así que una disculpa enorme. Si les parece muy molesto el formato del video, déjenlo en la cajita de comentarios y yo trataré de volverlo a grabar y a subir. Pero bueno, no quería que se quedaran sin video este lunes y espero que disfruten el video. Esta vez en este video les había preguntado por medio de Facebook que qué video les gustaría ver y me mencionaron que los favoritos del mes. Realmente es la primera vez que hago este tipo de video y no sé cómo vaya a resultar. Porque tengo varios favoritos, pero ya los he mencionado en alguno de mis videos y no son muchos. Aparte de que como ya les he mencionado, no soy muy fanática de estar compre y compre y compre cosas y más cuando es como de cosméticos. Así que estoy medio perdida en esto del tema, espero que les guste. Uno que se ha convertido en mis productos favoritos es este corrector que ya se los había mencionado en un video anterior que es el Ideal Face. Yo uso el tono medium, medium, medio y la verdad desde la primera vez que lo usé me encantó. Estaba probando otro de la línea de Color Trend, pero la verdad es que este se lleva el galardón. Me encantó muchísimo desde la aplicación, la duración, la sensación, la textura. Es medio aceitoso, pero no llega a lo grasoso y definitivamente desde que lo compré lo estoy usando, estoy enamorada de él y definitivamente es uno de mis favoritos. Otro producto también que ya les había mencionado hace muchísimo es este delineador de ojos de la línea de Color Trend. Es marrón y es un tono mate. La ventaja es que es como cafecito, entonces hace que me vea maquillada, pero no tan maquillada o no tan producida, así como normalón para el día. La desventaja es que se cae muy fácil, o sea, si lloras y te limpias ya se te escurrió el delineador. Es como una pequeña desventaja, pero a pesar de todo eso me gusta porque aparte tiene una duración increíble. Y a duración me refiero a que fácil te llevas usando, yo lo uso de lunes a viernes, así todos los días y me dura meses. Bueno, como dos, tres meses cuando mucho y de verdad hasta que no sale seco, seco, seco. Otro de mis productos favoritos que tenía como abandonado en un rincón y que me volví a encontrar es este, es una sombra compacta para ojos que también es el Summer Bronze. Es el 2 Soft Sand, que también es de la línea de Abon y que es de hace, uh, hace muchísimo, pero tuve un maquillaje, me hice un maquillaje hace como una semana y me lo encontré y de verdad está hermoso porque tiene como muchos destellitos que hace que brille demasiado. Entonces te sirve como para iluminar este, está abajo del arco de la ceja, la zona del lagrimal, este, para dar como un pequeño de iluminador en la nariz. Ya saben, o simplemente como para poner brillitos en tu cuerpo, así como que súper regaditos, donde quieras, este, no sé, funciona súper bien como iluminador. Apenas lo estoy usando de nuevo y me encanta. Ahorita lo traigo aquí como en el lagrimal, medio se ve, me lo puse como iluminador, creo que sí se alcanza a notar un poquito. Y bueno, pues en definitiva es este que lo estoy volviendo a utilizar después de abandonarlo por mucho tiempo. Un producto de labial súper, súper sencillo, pero no sé por qué últimamente no he estado utilizando ningún labial mate ni nada de eso. No sé, no sé por qué, como que tengo mis temporaditas. Ahorita los labiales mate definitivamente de Avon son mis favoritos, en especial el tono morado, pero ahorita lo dejé como que un poquito de lado porque como tengo el cabello como rosa, violeta, rojo, siento que luego el labial me combina mucho con el cabello y como que no me gusta, no me gusta eso como se ve. En fin, eso es, ya saben, a mí no me gusta. Pero hace mucho había comprado un labial que es de estos, que son como mágicos, que pueden ser rosas, amarillos, azules y todo eso, y te los colocas y se vuelven rosas y son súper difíciles de quitar. De verdad, estos sí son, este, puedo decir... Estos son los que yo puedo llamar indelebles porque de verdad duran bastante y se va haciendo más rojo, así como que tienes que tener muchísimo cuidado la aplicación. Aplicas poquito y te queda medio rosita, si aplicas mucho te queda muy, muy rosa y es uno de los que he estado utilizando porque me encanta, es así, a veces se hago las carreras o me lo pongo y como y sé que me va a durar mucho, entonces, este, y siento que no, no... ¿Cómo les diré? Siento que no opaca tanto mi cabello o que mi cabello, este, no hace como que mucho contraste con el labial y eso es lo que me gusta ahorita por cómo está el tono de mi cabello. Lo que me gusta es que cuando vas a la playa los puedes usar y te pones tus chapetitos y te duran bastante, entonces parece que vas con chapetito. Si te lo aplicaras, este, un rubor en polvo, obviamente te metes a la alberca y se cayó o por el calor ya te tallaste, pero estos no. Entonces, bueno, ese es un tip, pueden comprar estos. Este es marca desconocida, marca princesa. La verdad lo compré en un tianguisito porque ahí fue donde compré el primero, pero creo que si no se quieren ir a los tianguisitos porque no les gusta o no tienen uno cerca de su casa o simplemente no quieren, creo que también Bisú vende... Bisú? Ajá, también vende de estos labiales como mágicos y bueno, pues pueden, la verdad no sé el precio que tengan en Bisú, este me costó 10 pesos. Otro producto del cual seguramente ya las tengo súper, súper hartas es este que ya les había mencionado en el video anterior que es el tratamiento nutritivo de moroco con argán que viene en una botellita de vidrio. Estoy esperando terminarme el otro para usar este, pero es definitivamente mi favorito. Ya por último, porque les digo que soy medio nueva en esto y la verdad estoy medio tronca, no sabía qué productos elegí realmente, así que esta vez me voy por el perfume de So Very Sofía by Sofía Vergara también es de venta de Abón y como pueden ver, ya casi me lo termino, va a la mitad. Yo había mencionado en el video donde les hice la reseña que no me gustaba porque no sentía que me durara todo el día definitivamente tiene que ver mucho con el clima, con nuestro pH y todas esas cosas que casi siempre les menciono cuando hablo de perfumes o de cosas que tengan que ver con fragancias y todo eso. La primera vez que lo usé hacía un calor horrible por lo cual creo se evaporó súper rápido de mi cuerpo pero los días siguientes, como la temperatura luego en Guadalajara cambia un poquito puede hacer calor en la tarde, está nublado en la mañana y en la noche ya llegó tormentón, entonces es súper voluble el clima y en esos días que estuvo como medio... en esos días que estuvo como más nublado usé el perfume y la verdad me duró bastante. En algunas tiendas de perfumes venden como estos frasquitos ustedes retiran la tapa y colocan el mecanismo aquí y se va llenando, o sea lo van como si se estuvieran echando perfume y se va llenando este botecito y lo pueden traer en la bolsa súper... súper fácil. Es un tip que les puedo recomendar para cuando su perfume como que a veces por el clima o así no les duela tanto pues pueden traer de estos en su bolsita y pueden darse un retotito de perfume. Antes de terminar este video quiero comentarles que ya vamos a llegar a las mil suscriptoras, mil suscriptores, más bien mil personas que están suscritas a este canal porque les gusta el contenido entonces se me ocurrió hacer un sorteo, no va a ser tan grande pero se me ocurrió hacer como un sorteo con unas cositas, pequeñas cositas de abón que he mencionado a lo largo de estos videos y entonces quiero que me den un poquito de chance en primer lugar pues de aquí a que lleguemos a los mil y en segundo lugar como voy a estar buscando regalitos de abón entonces las campañas a veces son algo tardadas en llegar los productos y a veces salen en campañas sí, en campañas no pero tenganlo por seguro que voy a hacer un sorteito al llegar a los mil y aparte ahorita que les mencioné esto se me ocurrió una idea de mandarles uno de estos entonces tengo que ver, esto lo compré en Estados Unidos tengo que ver aquí en México donde los puedo conseguir sé que los venden en Wish pero tardan años, años en llegar entonces, bueno, quiero ver en qué otra parte puedo conseguir estos así que denme tiempito y pues nada, espero que les haya gustado espero no haberlos aburrido ya saben, cualquier sugerencia de que quieran de video o cosas así déjalo en la cajita de comentario recuerden que tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram para que no se olviden seguirme en esas redes sociales en Instagram luego estoy más activa que en cualquier otra red ajá y en Instagram les cuento un poquito más como de lo que hago, cosillas, tips y cosas así entonces parece que tengo esto chueco, ¿no? nos vemos hasta el próximo video y otra vez me despido y que tengan un bonito día, inicio de semana o lo que sea cuando estén viendo este video nos vemos ¡Bye! mediana y grande una cosa que me gustó es que venía con una práctica para guardar mi pijama pero yo pensé que iba a tener como ¡Ah! sí lo tiene, miren tiene aquí como un cordoncito y se va a hacer